¡Bienvenido, King James! ¿Qué es esto? ¿Soy un dibujo animado? ¡Soy un tapón! ¡No, no, 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 no! ¿Qué hay de nuevo, viejo? ¡Bugs! ¡Un abracito! ¿Qué te trae al mundo de los Looney? Un tío de un ordenador ha secuestrado a mi hijo. ¡No! ¿Esto qué es, Matrix? ¿Qué le has hecho a mi hijo? Solo recuperarás a tu hijo si tú y yo nos enfrentamos jugando al baloncesto. ¿Quieres enfrentarte conmigo? Tengo que reunir un equipo de élite. Necesitas un Dream Team. Ya me ocupo yo. Sam, a ver ese tiro. Vamos a probar otra vez, ¿vale? Vamos a recuperar a tu hijo. Te lo prometo. ¿Qué pasa? Parezco Rockefeller. ¡Con ustedes, el equipo de los malotes! ¿Qué pasa? ¡No pasa, no pasa! Sí que pasa. No quiero meter la pata, pero creo que gana el equipo contrario. ¡No pasa! ¡No pasa! Estás a punto de perder a tu familia. ¡No pasa! ¡No pasa! Y todo lo que quieres. Al menos nosotros nos libramos. Vaya, casi se me olvida y todos los dibujos serán borrados. Así que... Vamos, chicos. El equipo de los Looney no se rinde. Si salimos ahí, vamos a salir muy Looney. Tienes que ganar este partido y recuperar a nuestro hijo. ¡Sí! ¡Vamos, Toons! ¡Arriba! Ya lo veremos. Saliendo del banquillo... ¡De los Looney, el Coyote! ¡Esa máquina está lanzando coyotes sin parar! Si no lo veo... Necesitamos un empujón, un arma secreta. Venga ya, la abuelita se está tomando un martini en el descanso. ¡Hay que animarse!